¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a Recetas de Isabel. Si habéis visto mi anterior receta, el helado de yogur, que por cierto abajo en la cajita de información os dejaré el enlace para que la podáis ver, la receta de hoy os va a venir de lujo. Se trata de una salsa de chocolate caliente para helados. Bueno, para helados o para cualquier otro postre, ya que el chocolate pega con todo. Es muy rápida de hacer, facilita y os va a gustar un montón. Si queréis saber cómo hacerla, acompañadme a la cocina. Para preparar esta salsa de chocolate caliente para helados y postres, vamos a necesitar 75 gramos de chocolate para postres, 60 gramos de mantequilla, 200 ml de leche condensada y una pizca de sal en escamas. Lo primero es poner un cazo al baño María en el que pondremos el chocolate y la mantequilla. Cuando ambos ingredientes se hayan fundido, apartamos ambos cazos del fuego, el que contiene el chocolate y el que tenemos abajo con el agua, y añadiremos la leche condensada y las escamas de sal. Removemos hasta que se haya formado una salsa. Y de esta manera tan sencilla tendremos lista para usar nuestra salsa de chocolate caliente. Se usa recién hecha, ya que a medida que vaya enfriando se volverá más sólida. Si la quieres tener para varias ocasiones, guárdala en la nevera y antes de usarla, vuelve a calentarla para que se funda. Comenta esta receta, like y suscribe, sin olvidar hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones del canal. Abajo en la cajita de información puedes ver los enlaces al blog, tanto de esta receta, para poder verla escrita, como de la web para ver muchas más recetas. Y también te voy a dejar el enlace de mi helado de yogur, en el que puedes usar esta salsa, le va genial. Y no olvides que subo recetas todos los lunes, miércoles y viernes. Así que nos vemos en la próxima. ¡Adiós!